Una nueva herramienta de denuncia para quienes sufren acoso sexual laboral es la habilitación de un banner en el portal institucional de la Dirección del Trabajo. La medida se estableció como una forma de facilitar la denuncia oportuna en un contexto en que la víctima suele evitar esta instancia por vergüenza o miedo a represalias. Evita todo lo que significa que las personas que son sometidas a este tipo de hostigamiento y de violencia laboral tengan que necesariamente ir a una oficina y esperar atención que a veces nos demoramos un poco y en ese estado o condición psicológica no es fácil hacerlo. Entonces hemos estimado necesario utilizar ese mecanismo. La ley establece el acoso sexual cuando un empleador o trabajador efectúa o solicita requerimientos de naturaleza sexual no consentida a otro trabajador o trabajadora amenazando y perjudicando su situación laboral o sus oportunidades de empleo. A nivel regional se investigan dos casos mientras que la autoridad no descarta la existencia de una cifra negra. Sabemos que hay un subregistro porque generalmente este tipo de acoso está teñido o este tipo de acoso está también compuesto por otro tipo de conductas del empleador o del par, cierto, trabajador, par de la persona o también desde aquel subordinado. Nosotros tenemos obligaciones normativas como funcionarios de trabajo de que todo lo que conocemos producto de las fiscalizaciones tenemos que tener la más absoluta reserva. Esa es una obligación, es un imperativo. Quien no lo cumple está sujeto a sanciones hasta la destitución del cargo. El director regional explicó que la víctima puede denunciar en su empresa debiendo adoptar medidas de resguardo y determinar si inicia la investigación o la deriva a la inspección del trabajo. Dentro de los plazos establecidos, en este caso el organismo público se hace cargo de la denuncia. El procedimiento lo tiene que hacer el empleador. En el evento que no lo hace, nosotros lo hacemos. Y en el evento que, en la posibilidad que el empleador haga, haga el procedimiento de investigación. Nosotros lo revisamos y si ese procedimiento es deficiente, es débil, no es concluyente, ni tampoco tiene evidencia suficiente para que eso realmente sea una investigación con la formalidad del caso, lo hacemos nosotros. Ahora, esta es una investigación donde se instala, se constituye una fiscalía laboral, consistente en la presencia de un fiscalizador o más con un abogado y ellos llevan adelante el procedimiento. Por un lado, el abogado con el aspecto jurídico y por otro lado, el fiscalizado con el aspecto de procedimiento e investigación. Con este banner electrónico en la página www.dt.gov.cl, la institución suma esta alternativa a la opción presencial en cualquiera de sus oficinas de la inspección del trabajo.